Caso cerrado Bueno amigos, aquí estamos de regreso y vamos a recibir a este próximo caso del día de hoy con una cita de la psicóloga chilena Jade Ortiz Dice, buscar experiencias peligrosas es una tendencia propia de adolescentes para validarse ante los demás y nosotros le decimos inmadurez en una sola palabra que pasen los litigantes Yo no tengo la culpa de que una tragedia inesperada iluminara y cambiara mi vida No puede ser posible que exista tanta estupidez humana Ella está disfrutando de nuestro dolor Pero existe la estupidez en abundancia Muy buenas tardes, bienvenidas las dos Gaby por favor explícame quién es Melisa, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso Buenas tardes doctora, Melisa es una conocida Yo exijo que ella me pague, que era una orden de alejamiento y que me pague dos mil dólares por gastos médicos Doctora, no le voy a pagar nada, muy bien merecido que se los tiene Explícame por qué quieres una orden de alejamiento y costos de dos mil dólares por gastos médicos Doctora, yo tengo 19 años Desde muy pequeña La vida de una gordita es muy dura Uno sufre de bullying Se meten en el colegio con uno Me han dicho sobrenombres de pelota de playa Hipopótamo Que huelo mal Y eso ha traído consecuencias en mi vida A lo largo de todo este tiempo A los 14 años Doctora, la gente sale con sus amistades Sus amigos Empiezan a gustarle a los amiguitos, a salir Pero yo de verdad no tenía con quién salir Porque quién, o sea, quién se va a fijar una gordita Inclusive salí a tiendas y la ropa no me quedaba Era difícil conseguir ropa para mí Pero bueno, llegó la edad de los 16 años Que ya uno quiere salir, va al cine Y bueno, yo no tenía tampoco con quién salir No conseguía realmente Porque uno es juzgado por la apariencia de uno Entonces, mis padres querían verme como la niña feliz Yo le quise dar como una apariencia de que tenía un novio Le hice creer que tenía un novio Y nada, que era la contenta, que era la muchacha más feliz Y bueno, un día me invitaron al cine Yo le hice creer que iba para el cine con el novio y mis amigas Pero realmente no fui al cine, doctora Me quedé en el estacionamiento comiendo Porque realmente eso es lo que me encanta Para mí mi debilidad es comer Me encanta comer Y quise darle a entender a mi papá que había ido al cine Por tranquilizarlos, tú les mentías y hacías lo que te daba la gana Y mi papá contento a él La niña salió con su novio y sus amistades Y yo, bueno, feliz Si ellos están felices, yo también estoy feliz Entonces llegó Que inclusive me metían en planes de dieta Pero han fracasado, doctora Todavía sigo gorda No he podido rebajar Realmente creo que ya es algo de mí Que no quiere poner de su parte para rebajar Pero hace ocho meses, ¿verdad? Surgió una fiesta del prom Todos querían ir con sus amigos, su pareja Y yo no tenía Pero una prima me comentó De una página donde rentan chicos para salir Creyendo que son tu novio Yo dije, oye, bueno, me parece bien la idea Yo voy a rentar a un chico de esto Vi por internet, me metí El chico bien espectacular Miguel Hablamos por teléfono Él me dijo que sí Pero me puso una serie de parámetros Que era, no podía haber sexo Ni besarnos de lengua a lengua Solamente piquitos Y aparentar de que éramos novios felices Y yo, bueno, está bien Fuimos a la fiesta del prom Todo bien Llegó la gordita de la fiesta Yo contenta, feliz Yo, bueno, él era mi príncipe Yo era su princesa Ajá En eso ¿Te costó caro o fue una cosa así? Bueno, él me puso una tarifa De que cuando eran unas fiestas Ajá De largo tiempo Sí Este eran 300 dólares Ok Por cada besito que nos diéramos Sin lengua Eran 50 dólares Ah, entonces el hombre Hasta por besito cobraba Sí Tarifa, 300 Besito Y lengua Bueno, dale Entonces, ¿qué pasó? Bueno, salimos ese día Este, tomamos El Miguel no quiso tomar Yo de verdad estaba contenta Estaba feliz Porque prácticamente me estaba comiendo La fiesta yo Ok Pero surgió de estos juegos Que ahora están en día Los retos Y salió el reto Del beso más largo Con lengua Ajá Pero Miguel me dijo Tú sabes que eso Acuérdate que eso está fuera De los parámetros Eso está fuera de Ajá Y yo dije, bueno, está bien En eso seguimos tomando Yo bailando Eh, eh Por aquí, por allá Y volvió a salir otro reto Ese reto era El chupetón más largo Imagínese usted Yo dije, bueno, Miguel Inclusive Miguel me dijo Gaby, vamos a hacerlo Porque eso no está En el reglamento De lo que hablamos Lo que acordamos Claro, claro Yo dije, bueno, me parece excelente Yo dije, ve Miguel Es un chupetón de cinco minutos Le agarré el cuello Doctora, eso fue como Comerme un pollo así Con una delicia Lo más rico que ha habido De verdad Para mí Me acuerdo ese día Tenía un perfume riquísimo Ambe María Ok Pero lamentablemente Hace dos días Me llama mi prima Con una noticia Diciéndome que Miguel Había fallecido Sí, doctora Días después de la fiesta Había fallecido Fuimos al hospital Escuché por médicos Que se le había formado Un coágulo Por un chupetazo Y yo me quedé devastada Ay, Dios mío Ella lo mató, doctora Mi hermano está muerto Por culpa de ella, doctora La policía te contactó En algún momento Sí Inclusive Mis padres Fueron con abogados Hablaron Y no hubo No hubo cargos No hubo cargos, doctora Porque de verdad Soy inocente Lo que hice ese día Fue un chupón No sabía que eso iba a traer Tantas consecuencias De esto ¿Qué tienes ahí sobre eso? Aquí tengo una evidencia De lo que salió en el diario Y los gastos del médico ¿Porque tú también fuiste al médico? Sí Porque la señora Melissa ¿Verdad? Fue un día para su casa Para mi casa Y Me 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 estaba acosando Y me dio un golpe en el oído Es merecido que se lo tiene, doctora Ok Ok Déjame hacer un corto receso A la vuelta Les cuento lo que dice El reporte del Periódico Aquí está la cuenta Médica Y Doctora Y me ha seguido acosando Eso es No, ya Me imagino que esto debe ser constante Inclusive tengo hasta un audio Donde ella Lo vemos después del receso Ok No se vayan Regresamos enseguida Gaby demanda a Melissa Ella dice que es una conocida Nunca me dijiste Ella es la madre de este muchacho Su hermana La hermana Ok Por la suma de dos mil dólares Por costos médicos Y quiere una orden de alejamiento En base A estos hechos Que les voy a contar brevemente Gabriela creció como una chica Que siempre estuvo rellenita Era gordita siempre Y Que acompañan Ella se metió en la página Vio Buscó a uno Que encontraba guapísimo Lo contactó Le dijo que absolutamente Que él asistía Le cobró 300 dólares Por la tarifa De ir con ella A la fiesta de prom Ella aceptó Fueron a la fiesta De graduación De prom Entonces empezaron los retos Usted sabe que hoy en día Los retos son parte Yo no sé La gente no tiene Ya bailar Me ver Y reírse No es suficiente Tienen que inventar Un reto en el medio Llegó el reto Del chupón Un chupón De cinco minutos Los retos Tan anormales Entonces el muchacho Le dijo Ese sí Y ella dijo Ah bueno Vamos a participar Perfecto Dos días después De la fiesta La llaman Y le avisan Que este muchacho Había fallecido A consecuencia De los chupones Del reto Salió un reporte En el periódico No sé si lo quiere poner Señor director Pero dice Muere un joven Por un chupetón Miguel Rojas 17 años Murió a causa De un chupetón Que le hizo Su supuesta novia De 18 El chupetón También conocido Como chupón O jiqui Había provocado La formación De un coágulo De sangre Que derivó A una embolia A pesar A pesar de los esfuerzos Médicos Rojas Falleció Poco después De tener convulsiones Mientras cenaba Con su hermana En la casa El destino Le jugó Una mala jugada A estos jóvenes Esto llamó La atención De la policía La chica Fue interrogada Y llegaron A la conclusión De que fue Un incidente Que lamentablemente Le costó La vida Al joven Pero a Gabriela No le pusieron Cargo Susecuente A este evento La hermana De este chico Empieza A tosigarla A hablar con ella Y en un instante Le dio un golpe En la cara Recibió un golpe En el oído Esta tuvo que ir Al médico Y contrajo Cuentas De dos mil dólares Que es lo que Le exige a la demandada Tú dices también Que hay audios Donde ella te amenaza Esto va En base Y para Fomentar Tu alegación De la orden De alejamiento Escuchemos Señor director Mira Gabriela Desgraciada Bocona Asesina Voy a mandar A veinte hombres Para que te desarmen Para que te chupen Para que te maten Para que sientan Lo que yo estoy sintiendo Con la muerte de mi hermano Te voy a mandar A que te maten Desgraciada Asesina Ok Ya comprendo Tus padres Saben todo ya ¿Verdad? Si doctora Ya saben toda la realidad Muy bien Melisa Ante todo Mi más sentido pésame Por la tragedia Ocurrida Ahora bien ¿Por qué la tienes Agarrada con ella Cuando esto Es claramente Un accidente? Buenas tardes doctora Y disculpe Que al principio Fui un poco No está bien Está bien Yo comprendo Pero yo vengo A poner una contrademanda A esta loca A esta asesina Con el valor De veinte mil dólares Con el valor De veinte mil dólares Porque a raíz De la muerte De mi hermano Doctora Esta loca Esta psicópata Le está sacando provecho A esto doctora Si como Le está sacando provecho Doctora Porque acá La loca Hice una página De instagram Doctora Y está haciendo videos Tiene no se cuantos Mil seguidores Doctora Donde ella está poniendo videos Haciendo chupetones Ella es la famosa chupetona Doctora Ella se está haciendo famosa Ella está cobrando Doctora Yo tengo las pruebas De que ella está cobrando Doctora A raíz de todo Lo que estoy sufriendo De verdad que estás haciendo eso Doctora Pero es que Tú tienes evidencia De lo que me dijiste Sí doctora Gracias A ver Este A ver Gaby Vamos a ver los mensajes Que te escriben aquí Gaby Quiero ser esclavo De tus chupetones El chupetón de Gaby Es el más regordote Me hace falta Un chupetón Llámame Un teléfono aquí Me hace falta Digo ¿A dónde tengo que ir Para participar En el reto del chupetón? Quiero un chupetón Tan largo Como el que le diste Al muerto Doctora Pero yo no veo Nada mal No Doctora Ella no ve nada malo Doctora Tú inventaste Fuiste tú La creadora De esta página De Instagram Sí doctora Así como mucha gente Ha creado páginas Ahorita hay muchas páginas Donde hay muchos retos ¿Cómo tú vas a hacer esto Con la tragedia Que ocurrió? Sí pero es que Yo no lo hice Yo no lo hice Con ese sentido De perjudicar a Miguel Ven acá Gaby A ti que te importa Si lo hiciste Con el sentido De perjudicar ¿Tú no te parece Que sacarle provecho A un evento trágico Como este Donde un chico De 17 años Perdió la vida No lo hice Con esa intención Oye la intención No importa Lo que importa Son las consecuencias De lo que pasó Hacemos un corto receso ¿Ustedes tienen testigos? Perfecto Regresamos enseguida No se vayan Continuamos con Esta trágica historia Es una trágica historia Pero lo que la hace Más trágica Es la manera En que el ser humano Está procesando Los eventos Que hoy en día Enfrentamos Aquí está Gaby Demandando a Melisa Quiere una orden De alejamiento Y la suma De 2 mil dólares Por costos médicos Debido a un golpe Que esta Le propició a ella Por esta razón Esta niña Creció con el complejo De ser gordita Sin amiguitos Sin noviecitos Que la invitaran Cuando llegó el prom Alquiló a un muchacho Hoy en día Se hace todo este tipo De cosas Llegaron a la fiesta Y en la fiesta Empezaron a hacer retos Un reto Era de besos Largos Con lengua Y el tipo Le dijo Yo no juego En esa Pero el segundo Reto Era el chupetón Un chupetón largo Un jiki El famoso jiki Y el muchacho Accedió Y ella Le hizo jiki Por 5 minutos Y dos días después El muchacho Muere Ella Le pregunta La ataca La contrademanda Por 20 mil dólares Porque la considera Que es una asesina En algún momento Le dio un golpe La ha amenazado Por teléfono Ella era la hermana De este muchacho De 17 años Pero aquí Lo peor De todo Es que Esta muchachita De 19 años Ha abierto Una página De Instagram Donde le ponen La chupetona O algo de eso Y donde la gente Le propone Que ella Les dé chupetones A todos Y son hombres Y hombres Escribiéndole Y ahora Ella no ve Que está haciendo Nada malo Y ella no ve Que de esta tragedia Aunque no fue su culpa Beneficiarse de alguna manera Es repugnante No lo ve Y peor Son los seguidores De ella Pero yo no sé Lo que la gente Tiene en la cabeza Primer testigo De la demandada Por favor Buenas tardes Buenas tardes doctora ¿Cómo está? ¿Tu nombre? Freddy doctora ¿Estás aquí apoyando? A Melisa doctora Ok Le comento doctora Yo soy el hijo De una amiga de Melisa Y yo estoy aquí Por lo siguiente Ya yo conocía De la famosa chupetona Yo también tengo Mis redes sociales doctora Ya yo estaba consciente De lo que está pasando A mí se me pidió Que yo personalmente Fuera doctora A donde Gaby Y le pidiera Que me hiciera un chupón Yo doctora Fui personalmente Ella me vio Le dije mi edad Antes de nada Le dije Tengo 16 años Eso es falso doctora Eso fue lo primero Que le dije doctora ¿Sabes lo que me dijo ella? Doctora Ya sabes lo que me dijo ella La tarifa Eso fue lo que me dijo ella doctora De 50 a 100 dólares De una vez me dijo el precio Esa es falso doctora Ella está vendiendo Los chupetones Ella los está vendiendo doctora Ya no estoy cobrando Por chupetones Si están en redes sociales Y eso es un producto doctora Lo que está haciendo ahora con ella Entonces le pagaste Para que te diera el chupetón Claro que no doctora Le dije no Ella no tenía ni idea De quién era Entonces yo le dije No mira Le voy a pedir dinero a mi mamá Y vuelvo Jamás volví doctora Jamás volví Pero es que no me entraba En la cabeza Que ella de verdad Me estaba vendiendo eso doctora ¿Cómo es posible? Próximo testigo Que es de la demandante Y ve diciéndole al doctor Irizarry que pase Buenas tardes Buenas tardes ¿Tu nombre? Cristian Estás aquí a favor De la demandante Si señor Ya veo que traes Otro chupetón Tú en el cuello Doctor Apolo Estoy aquí porque soy Gran falla Mirador de Gaby La manera en que ella Me chupó el cuello Me ves es una cosa excelente De verdad que me vuelve loco Ven acá Si te encanta tanto Como te da el chupetón ¿Por qué no te hace su novio? Porque yo tengo novia Ah porque tienes una novia Y tu novia no le importa Que tú vayas para Que ella te dé chupetones Y tú le pagas posiblemente No yo no le pago Ella a mí nunca me ha cobrado Ay a ti no te cobra A mí sí me cobra Yo no te cobra Y tu novia no chupa bien Ella me lo chupa mejor Ella te chupa mejor Que tu novia Es tipo muy morboso doctora Doctora ¿Qué sientes cuando ella Te da el chupetón? Es que me vuelve loco Todavía me hace una manera Que me besa suavecito Después me muerde Se queda pegada Me lo agarra por aquí No es una cosa Me vuelve loco Ya tú sabes Lo que le pasó Al muchacho Que la acompañó Ahí al promulio Sí claro Estoy enterado Y a ti no te preocupa En realidad Me causa más morbo Me vuelve loco O sea que tú eres medio suicida Tú eres enfermo Tú lo que necesitas Ir a un psicólogo Estúpido Señores lo que les digo Todos los días La salud mental Tenemos un grave problema Porque tenemos gentecita Que parece todo normalito Y al final Lo que tienen adentro La cabeza Es un cable suelto Hemos hablado De este tema Antes doctor Sí Y es importante Hablarlo una y otra vez Porque yo veo Que a la gente Hay que repetirle Mil veces las cosas Para ver si algo Se les queda A todos Incluyéndome a mí En tantos temas ¿Cómo puede ocurrir esto? Y no debe ser tan frecuente Porque yo me imagino Que se hubiera muerto Un chorro de gente Porque la gente Siempre ha dado chupetón En que yo conozca Claro Y es que cuando se hace La succión En la piel Los vasos sanguíneos Que están superficiales Se rompen Y estos no tienden A producir coágulos El problema es Que en el caso De ser uno tan exagerado Y haber tanta presión Los vasos sanguíneos Profundos Que son los más anchos Detienen el flujo sanguíneo Y así la sangre Se empieza a coagular Al soltar esa presión Ese coágulo permanece ahí Y en cuestión de minutos O días O depende de alguna acción Puede ir a cerebro A pulmón Y ahí es que puede causar estragos Entonces creo que podemos Podemos deducir Que El tiempo En que se aplique El chupetón Es crítico En esto Sí Porque mientras Más duradero sea La succión Más probabilidad Hay de llegar A los vasos sanguíneos Más profundos Así mismo Ok ¿Por qué les digo esto? Porque todos somos adultos Y todos Tenemos El que tenga una pareja O el que tenga Un encuentro amoroso Puede encontrarse En una situación Del chupetón Pero la lección Para ustedes Es Mire Si usted ve Que alguien está Muy pegado Ahí al cuello suyo Y no suelta Pídale que suelte Porque Puede causarle un coágulo Y usted Puede morir Decisión del caso Te concedo Los 20 mil dólares Por daños y perjuicios Porque creo Que lo que ella Está haciendo Es una asquerosidad El beneficiarse De una tragedia Humana Para sentirte Tú popular Me parece Que es un acto De una persona Ruín Y en mi opinión Debiera de ser Un delito Que la ley Realmente Juzgara Y castigara Porque si el ser humano No tiene conciencia No siente Ese remordimiento Y el dolor De lo que Estuvo involucrado En la vida Entonces No tiene sentimientos Humanos Y debe de ser Castigado No la molestes Más Ya yo te concedí La demanda A ti Los dos mil dólares Los gastos médicos De ella Págaselo Porque no tenías Que pegarle La violencia No funciona Así que de los veinte mil Dieciocho mil Para ti Para que ella Se quede con dos mil Y pague Sus cuentas médicas Dieciocho mil dólares No la molestes más Voy a conceder Una orden de alejamiento Por seis meses Para que tú Te enfríes Tú ve a ver Un psicólogo Ve a ver Un psicólogo Número uno Y número dos Hoy Eliminas esa página He dicho Caso cerrado Sea cortéjate Con cuidado Edútese lo más Que puedas Reciende Para tener Dios Hasta pronto Eso espero